Bueno, buenas a todos, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Bienvenidos a Silent Hill, Book of Comics A ver, unas cosillas voy a decir Y es que me han dicho por Twitter Lo cual desde aquí agradezco Que la parte donde estoy en el juego, ahora mismo Tiene un bug en PC Obviamente el bug no siempre pasa Entonces resulta que hay un puzzle Que no le da por... O sea, tú completas el puzzle, pero no te lo da por hecho El problema es que... A ver cómo os lo explico Porque a ver, me lo ha dicho A ver, os lo explico bien, ¿vale? Me han dicho hay un... Hay un bug en el puzzle del reloj Que te impide seguir la partida Y tendrás que empezar de cero Lo he estado buscando un poco por internet Y es verdad, ¿vale? El reloj tiene un bug Pero tiene una pequeña solución, entre comillas Y es cargar una partida anterior No anterior al puzzle, sino anterior al capítulo O sea, tengo que ir al capítulo anterior Es este, ¿vale? Y aunque me toque repetirlo todo Desde el cementerio Hasta mi casa Etc, etc Pues bueno Dicen que la única solución es esa Por tanto, tengo que intentar acordarme Y estas dos partidas No sobreescribirlas De momento Así que bueno, vamos a cargar el desván Y si esto no crasea Vamos adelante Por cierto, también Voy a volver atrás Un momento Porque Me fui sin investigar O sea, le di a la palanca y no investigué Así que lo que voy a hacer Va a ser Parece enfadada Tengo una máscara enfadada, vale Le di a la palanca Y no investigué Bien La habitación Así que Vamos a darle Tres veces Vais a ver tres animaciones Ya os pido perdón Pero bueno Y voy a investigarlo todo bien Porque yo le di a la palanca Y no sabía lo que iba a pasar Pero bueno Avancé un poco Vi el punto de guardado Y dije Gracias, juego Pues bueno Si veo que el Puzzle del reloj No No se me resuelve Por algún motivo Nada Dejaré el capítulo Y volver a cargar La partida anterior Hasta aquí Volver a hacer el puzzle ¿Esto qué era? Para vivir el futuro Debes conocer el pasado Estamos condenados A nuestro otro Lo recuerda Y liberanos Vale Esto de aquí Quiero volver a investigarlo Todo bien Vale Aquí pide la máscara Aquí me salieron Los bichos polla Los escarabajos polleros Esta puerta está cerrada Esta puerta está abierta Vale Aquí es donde se ponía La máscara Perfecto Estupendo Me he vuelto a meterme En la misma habitación Sí, verdad Me he vuelto a desorientar Vale, pues solo hay un camino Así que Vale ¿Esto qué era? Investigar Esta será su Su cara de miedo Lo puedo leer Lo puedo leer La patada de malhumorada ¿No es lo mismo? Este es su miedo No, tu hey No sé qué significa Pero Herpines Su miedo Esta No, esta será la cara de miedo Que pondrá No sé She did wear No sé lo que significa Pero bueno Vale La cerradura está rota Vale Vale Eh Behind the mask Bueno, aquí está Ah, aquí sí que me lo pones Bajo esta máscara Quedaba Al descubierto Su corazón Vale Voy a coger la libertad Y voy a traducirlo A ver Eh ¿Dónde estás? Es que Esta es la libertad Donde me apunto Todos los juegos A ver ¿Dónde tengo Lo de Sailing Hill? Punta Ghost of a Tale ¿Dónde tengo que elegir? Bueno Voy a hacer una hoja nueva No pasa nada Eh Era Eh Light Bar Segundo Light Bar Y es Bajo esta máscara Bajo esta máscara Quedaba Al descubierto Su corazón Bajo esta máscara Quedaba al descubierto Su corazón Y la otra ¿Qué era? Investigar No Examinar To hide her Pine Más o menos era como Esta es la cara que ponía Cuando tenía miedo O algo así Bueno, nada No No me lo traduce ahora Voy a dejar la libertad En su sitio otra vez Vale Eh Perfecto Esto aquí no es nada Vale Cerradura rota Tengo que mirarla ahora también Voy a estar bastante pendiente Porque como le he subido la calidad de Al programa de grabación Esta está ahora cerrada No creo que hace capítulo muy largo Por peso Básicamente Y que es Detectar Vale Aquí estaban las palancas Y lo que no investigué el otro día Fue la parte de arriba Porque no sé si al Qué cojones No sé si al cambiar la palanca Me cambia la parte de arriba también o no No Me abrirá puertas Pero No me Qué cojones Parece un viejo cuchillo de carne Tengo un cuchillo ¿En serio? A ver No Bueno Ah pero no es arma Es objeto Estoy Estoy acojonado En serio Porque no tengo munición He malgastado El otro día estaba hablando Bueno me estaba comentando Prutus en un comentario Eh Que joder Es un survival Survival Vale Y he estado Malgastando munición De manera De manera absurda Eh Joder puta Como te ponen en el punto de guardado Para que digas Ah quiero tirarme a guardar Y no puedes Jaltar otra vez Y aquí otra máscara La presión de esta máscara parece fría Tengo una máscara indiferente Y esta tiene los labios pintados Y aquí alguien tenía la regla Y se subió encima del lavabo Y aquí alguien ha hecho una mierda Con semejante Magnitud Que ha crecido un árbol de la mierda Asusto Está húmedo y cubierto de Está cubierto de sangre Alex Tengo un conejo de peluche Está cubierto de sangre Alex Me dejo algo más Es que esto En Resident Evil Cuando vacías una de las bañeras Te pica un susto El puñetero Zombie Que recuerdo cuando lo jugué en Play Ahora mucha gente dirá Pero como puede ser Que los mandos Paya por cable Creedme Que el Bueno Iba por cable El mando de Play 1 Obviamente El salto que pegué Con el Con el mando entre las manos Tiré la Play para atrás Y me pensaba que me había cargado Vale pues Creo que no me falta nada más Así que Vamos a Investigar La zona número 2 Supongo Que era la que estaba El punto de guardado De hecho Obviamente Voy a guardar Pero en un slot Diferente Este punto de guardado Voy a guardar En el slot De Del ayuntamiento Tampoco quiero Sobreescribir estas dos Pues si acaso me clase al juego Muchas veces Pues Para que no Para no tener O sea Para volver a empezar el desván Y no volver a Hacer eso otra vez Para que vos tropeéis Que no he avanzado Así que voy a Guardar aquí Éxito al guardar Estupendo Vale pues aquí Parece que solo Podíamos pillar la máscara Y guardar En el número 2 Vale Esa puerta está cerrada Esa puerta está cerrada Esos símbolos Me tienen un poco Locuelo Los símbolos De la puerta Es que ha mirado Algo por aquí arriba Ya se ha abierto esta puerta Estupendo Voy tranquilo Entre comillas Porque acabo de guardar Porque acabo Vale Vale enemigo ¿Dónde está? Y si muero Me da igual O sea Quiero Quiero decir Si muero Ahora Pues cargo Pues cargo partida Y ya está ¿Por qué no me ataca este Pío? Hijo de puta Estoy muertísimo Bueno Pues estoy muertísimo La gente Y esto no pasa nada Porque tengo ahí El punto de Tengo ahí el punto De guardado Que incluso Aunque me creas Me da igual Es que voy con muy poca vida Pero no quiero Malgastar recursos No sé si me entendéis Vale Momento de inventario Vale Tenemos las tres máscaras Tenemos el conejo Así que bien Quiero decir Que me ha hecho el cargado Bien Vale Lo vamos a Vale Estamos en el número dos Perfecto Sí Pues yo no sé Este Yo no sé Este enemigo Pero cámara Por favor La cámara Como veis Ayuda bien poco Estoy literalmente Aporreando botones ¿Qué hacías aquí tú? ¿Qué hacías aquí tú? Vale 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 Puedo pasar por debajo Aquí puedo colar Uff Por aquí puedo hacer algo Colarse Vale Oh Gracias Es munición Munición para pistola Vale Voy a Hostia Pues Ah no Que esto es pistola Vale Vale Me saqué ahora la copeta Digo Hostia Pues de puta madre 12 balas de copeta Vale No he tenido el arma cargada Algo más por aquí Vale Nada más No quiero No quiero curarme Pero tampoco quiero morir No sé si me entendéis ¿Tú qué tienes? Examinar La descripción dice Por las atrocidades cometidas Tengo una medalla Tengo una medalla A los actos viles ¡Ah! Hijo de puta Hijo de puta Se ha tomado el cabrón Una medalla por los actos viles Por aquí ya no puedo pasar ¿No? Tiene pinta Ah bueno Y voy a decir ¿Por qué no las escaleras? ¿Dónde subió? Es que estoy Estoy tonto Vale Ahí hay otro Y espero que estés solo Voy a intentar No gastar una puñetera bala más Y si tengo Es que aquí no veo Si hay algo o no Que no se dé la vuelta Que no se dé la vuelta No había nada al parecer No Lo cual me extraña Joder A ver Me extrañaron Mal acostumbrados estamos Estamos muy mal acostumbrados A que nos den Un montón de cosas Por nuestra cara bonita Que cojones La chaqueta No escucho la radio Otra medalla Antes de que no mire la chaqueta Puede que esta medalla Siga en un orden Investigar Vale Son tres medallas Pero yo solo tengo dos Interesante Espacio para tres medallas Pero aquí solo hay una Un segundo Me dirá esto A lo mejor Donde colocarlas Estos objetos No Pero mejor la forma A ver Vale Tiene forma de cuchillo Y es la tercera Voy a apuntármelo Primero estrella Bueno de todas formas Tengo aquí el dibujo Pero vale Por si acaso A ver primero Uno aquí izquierda Mejor dicho Estrella El centro parece Semicírculo Centro Semicírculo Derecha Punta Derecha Punta Vale Vamos a cogerla La descripción dice Por la negligencia En el cumplimiento Del deber La estrella caída Estupendo Pues me falta una medalla A ver Izquierda Hemos dicho estrella Tú Tú Y me falta una estrella Imagino Espero Y deseo Que los enemigos No vuelvan a salir Sería una putada Muy grande Para mí Vale Voy a apuntarme Que este puzzle Está en el desván Este puzzle Palanca 2 Desván Porque esto A lo mejor Si lo consigo acabar Ahora Vale Como tengo que jugar De aquí dos días No me voy a acordar Donde están las cosas Y no tengo ganas De verme El vídeo ¿Por qué? Os preguntaré Por qué salgo yo Punto Vale Pues A ver Tengo tres máscaras Tengo tres máscaras Y Dos sitios ¿Dónde se guardaban? No se guardaban abajo Tengo tres Tres más Tres máscaras Y de momento Hemos visto Dos estatuas Para ponerlas Se me hará falta Una estatua más Aquí Creo que no hay nada No Un momento No estará No Digo A lo mejor Hay que inspeccionar El conejo Por algún motivo No Parece que no Vale Pues voy a ir guardando En el mismo slot Este Esta pantalla Porque ahora Por ejemplo No tengo ganas De morir Vale No sé Igual Igual os parece raro No tengo ganas De que me maten Y si me matan No tengo ganas De volver a hacerlo todo Así que Guardamos Voy a ponerme aquí Un check Como que tengo Estas dos medallas puestas Guardando tu partida Éxito al guardar Perfecto Y pues os preguntáis Si son las siete de la mañana Me levanto hace un ratito Curro de tarde hoy Como ayer No hice nada O sea Ayer llegué a casa Y me acosté Me he levantado A las seis Pero súper descansado O sea En plan Dios Me ha acostado A las diez y media Me levanto a las seis O casi ocho horas Durmiendo Vale Vamos a la puerta Número tres O a la palanca Número tres A ver que tenemos Vale Que puerta se me ha abierto Esto no cambia La verdad No Esto sigue abierto Al parecer No ha cambiado nada Perfecto Esa puerta está Cerrada Está también Vamos para arriba Vale Nada nuevo Y esta era la habitación De Espérate ¿Qué es esto? El paciente de la habitación De la habitación de 206 Tiene programada Una lobotomía transorbital Hostia Que asco Esto me recuerda A la de tonoflight Tío Cuando le meten Eso por el ojo Para hacerle la lobotomía He ordenado Doblar la dosis De los siguientes medicamentos El día de la intervención El resto del mensaje Está borroso E ilegible Ahora no puedo cogerlo ¿No? Los medicamentos Parece que no hay nada más Examinar Nadie te vio llorar En la cama Yo quería ayudarte Pero me escondí El tic-tac De un reloj De un reloj Que de repente Cayó Mira, esto será El pudre del reloj Seguramente El destino me trajo aquí En las sombras Me pudrí Bajo las abanas La oscuridad Me ha atrapado Solo la luz del sol Puede salvarme De mi pecado Vale, puedo volver a leerlo Vale, puedo volver a leerlo Era con esto Vale, otro cuchillo Con una nota Parece que nada más Parece que este cuchillo Se ha utilizado mucho Tengo un cuchillo De carnicero Dibujo infantil Mira, parálisis del sueño Esta es una de las imágenes Que veis cuando tengáis Parálisis del sueño De las cosas que veis Es una enorme Y grande sombra negra Lo sé por experiencia Que malo paso Joder Cada vez que me da Una mierda de esa Lo paso Que no es habitual Ni mucho menos O sea, no penséis Que simplemente pues Ciertas épocas De estrés De poco sueño Etc, etc Vale, pues en el Piso 3 Está el El reloj Pues en épocas De mucho estrés Y poco sueño Por estrés De vez en cuando Me da un Una parálisis del sueño No es nada Extraordinario De hecho Según los estudios El 70% De la gente Lo experimenta Al menos Una vez en su vida De maneras diferentes Vale, o sea No Hay varias maneras De manifestarse Las La parálisis del sueño Las parálisis del sueño Y es verdad Que las que sufro yo O sea Las que he sufrido yo Las 3 4 que he sufrido yo 3 Han sido 3 De estas Que son las Las que realmente Estás viviendo tu sueño Tu pesadilla La estás viviendo Literalmente Y luego otra Que es diferente Porque O sea Tú sientes el sueño Pero no estás No es la misma sensación Y esa Que no es la misma sensación Es la que padece El 80% De la gente Al menos Una vez en su vida Eso se llama No es una pesadilla Créeme El que ha tenido Una parálisis del sueño Severa De estas que Acojonas Literalmente Me entiende O sea Al estar despierto Tú ser consciente De que estás despierto Porque estás despierto Y no poder moverte Es La sensación de impotencia Más grande Que os podéis tirar en cara Es peligroso No Es peligroso O no O sea No Para nada Es peligrosa La parálisis del sueño Es normal Simplemente Es Que el El cerebro Te despierta a ti Pero no a tu cuerpo Ya está Se despierta al cerebro Pero no No manda señal a tu cuerpo Y es cosa de un minuto Dos minutos Pero joder Que minuto Barra dos minutos Debería haber guardado Pero bueno No pasa nada De momento De momento La tubería Otro cuchillo Otro cuchillo Puto vecino Otro cuchillo Esta es la medalla O es una máscara O que es esto Hay lugar Reservado para Cada cuchillo En el tablero Investigar Vale O sea Tengo tres Tres cuchillos La hoja Está manchada En sangre Vale Pues esto Es el final Del pudre De los cuchillos Por lo que veo A ver Investigar Inventario Vale Este cuchillo Ah se pone automáticamente Ah no Vale Lo manejo yo Vale 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 Aquí va el cuchillo Este de carnicero Y si le da la gana Al mando Eh Mando Te da la gana No me lo No me lo pone El cabrón Inventario No es que este no va aquí Este va Justo Al lado de este Ah es que no tiene Oh Espera 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 Es que no tiene A ver Cogemos este Cogemos este No tiene Soporte Para Para cuchillos Por lo que veo Vale 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 Por eso no me deja ponerlo Un segundo Hola Buenas tardes Caballero Creo que ha perdido La cabeza Por mi Vale 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 A ver Pues Hay un lugar Para cada cuchillo Como ha dejado Muy loco esto A ver un segundo A ver Inventario Cuchillo del hombre Del saco Cuchillo de carnicero Cuchillo Hombre yo veo más Esto cuchillo de carnicero Y esto cuchillo Pero bueno Cuchillo del hombre Del saco Tío A ver Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Es que de hecho Me obliga a poner Este no puedo ponerlo aquí Me obliga a ponerlo ahí O sea que Joder Lo está haciendo bien Y este aquí Ah vale Hostia puta Ya está Ya Ah esto es para abrir la puerta Para salir Oh 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 Vale 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 Pues ya tengo Un Un puzzle hecho Me faltan dos No tres Me falta de las medallas El de la máscara Y el del reloj Vale esto no me da nada Bueno pues nada Vamos Salgamos Me extraña un montón Que no tenga Ciertas cosas Porque yo juriría Que he investigado todo Tengo tres máscaras Y solo he visto Dos sitios para poner máscaras O sea me tiene que faltar Un sitio para poner una máscara Y Una medalla Y alguna pista Para el reloj Igual la pista Para el reloj Estaba en el mensaje Voy a mirarlo A ver El mensaje Estaba en la Dos Vale Voy a mirarlo todo bien En el piso En el piso dos Estaba el Lo del reloj Bueno pues esto Lo he terminado Pues me ha decepcionado Un poco el puzzle Porque te ponen los cuchillos Automáticamente Y si no los pones bien Pues te dice No está bien puesto Y te jodes Y bailas Vale Vamos a ir Al Al piso número dos Que estaba en el desván Vale Vamos para arriba Para el desván No 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 En el piso número dos Están las Las medallas Es en el piso número tres El reloj Que estaba mirando aquí Pone He puesto tío Ah si puzzle palanca Había leído reloj No se porque Vale Pues estaba arriba Esto también Del reloj Vale aquí A ver Nadie te vio llorar En la cama Yo quería ayudarte Pero me escondí El tic tac de un reloj Que de repente cayó El destino me trajo aquí Y en las sombras Me perdí Me pudrí Perdón El tic tac de un reloj Que de repente Cayó El destino me trajo aquí Y en las sombras Me pudrí Bajo las ábaras La oscuridad me ha atrapado Solo la luz del sol Puede salvarme De mi pecado Bajo las sábanas La oscuridad me ha atrapado Solo la luz del sol Puede salvarme De mi pecado A ver 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 La mañana Orten a doblar La dosis Hostia Pues no mando Ninguna pista No mando Ninguna pista Fuera del mensaje este Y este mensaje No se me ocurre A mi ninguna Esto es lo de Pensaba que había algo aquí Pero no Hostia puta Vale Los símbolos son los puzzles Vale O sea Este es el puzzle El 9 No será una pista El 9 ¿Verdad? Realmente tampoco es un 9 Pero aquí no me he dejado nada Porque esto Había dicho antes Que al cambiar La palanca Esto no cambiaba Tampoco Bueno Pues no veo Ninguna pista Voy a Voy a bajar Hemos abierto esta Esta es la del reloj Y esas otras dos Son las de Vale Vale Esta la tengo hecha Y este es el piso Número 4 Vale Voy a volver Al primero Y voy a colocar Máscaras A ver que tal Uff Pues me ha dejado un poco Así de manera rara Me voy a guardar Antes que nada Me ha dejado un poco Así de aquellas maneras Que me faltan objetos Y yo juraría Que lo he investigado todo De puta madre Obviamente no lo he investigado Todo bien Porque me faltan objetos Pero Joder Vale A ver que os digo una cosa Vale Que Me conocéis La gente que me conoce Obviamente Y sabéis que Si me quedo atascado Y busco una guía Os lo digo No me voy a esconder Jamás lo he hecho Y jamás lo voy a hacer Porque estoy escuchando pasos Porque estoy escuchando pasos ¿No escucháis? ¿Coño? ¿Dónde está lo de las máscaras? ¿Dónde está lo de las máscaras? Uy ¿Qué cojo en estas otras máscaras? ¿Coño? Tiene que estar aquí ¿Qué cojones? La cerradura está rota Tengo las máscaras, ¿no? Sí ¿Por qué no puedo? Hostia ¿Qué ha pasado, tío? ¡Ay, Dios! Aquí es donde se guarda ¿Qué cojones? ¿Por qué no puedo ir a hacer El de estas las máscaras? Espérate Que se me ha bugueado el juego Espérate Lo cual me importa poco Porque A ver, capitulo hay Y puedo Cargar la partida Desde el principio Y hacerlo todo otra vez Por mi cuenta Pero, tío ¿Por qué no puedo hacer El puzzle de las De las máscaras? No, voy a tirar A hacer el de El 2 será la medalla Hostia Pues me tiene súper Rallado eso, ¿eh? Ahora Porque no creo Vale Vale Vale, vale Esta suele de raíles Creo que podría moverlo Empujar Vale Vale, pues mira Puzzle de las medallas Conseguido Pues mira No lo había mirado Todo bien Aquí los enemigos No reaparecen Así que bien Pero por qué No sé por qué se me ha cerrado La puerta Del Del primer puzzle Inventario Vale Dos Abiertas Pues me falta La del reloj Que no encuentro La pista Y la del Y la de las máscaras Es que no sé por qué No puedo hacerlo ahora Lo bueno Lo bueno es que conseguí Hacer dos puzzles Sin demasiados problemas Que no veo nada Que me dé pistas A ver Esto por ejemplo Estaba bastante bien Camuflado O sea De esto si no me acerco No sé por qué No lo hubiera descubierto Nunca Esto no se puede empujar No No Este era del reloj Me tiene Bastante mosqueado Y sobre todo Y sobre todo Me tenemos que hablar De las máscaras Voy a A volver A intentarlo Las máscaras A ver Si no insisto Dejo el capítulo aquí Por mi cuenta O sea Grabo Hago Todo esto otra vez Porque perfectamente Podría Tirar este capítulo Y hacerlo todo rápido Porque claro Quiero que veáis Lo que me ha costado En contra de las cosas Vale Y lo que haría sería Empezar haciendo El de las máscaras Bueno es que Esta cerradura Está rota No No puedo hacerlo De las máscaras Ahora Ah Espérate Madre mía Del amor hermoso Insultadme Por favor Dejadme en los comentarios Lo que vosotros sabéis Lerdo A ver Esta es la cara Que pone Ella Cuando tiene miedo O algo así Cuando tiene miedo Enfadada No Malhumorada No Pero cuando tienes miedo Para poder O sea Básicamente Imagino Que La Como se dice El mensaje subliminal Que te quieren decir Es que Esto es una máscara Es Pues tú estás triste Y estás con los amigos Y te rías Es una máscara Lo que te pones Cuando tiene miedo Indiferente Por ejemplo O sea En plan Tengo miedo Pero no quiero que vean Que tengo miedo Y esta era La del corazón Bajo esta máscara ¿Eh? Oye ¿Y la otra máscara? ¿Y la otra máscara? La tengo en el inventario ¿No? Sí Máscara enfadada Máscara enfadada Y conejo de peluche Es que Como no puedo No sé Igual Iba a decir Lo mismo Es una pista Para el reloj Pero es que Tampoco puedo Examinarlas Vale Pues me queda El puzzle del reloj Y como el capítulo Se me está yendo ya Muy a lo largo Voy a hacer una cosa Que es Guardar Y vamos a dejarlo aquí Y el siguiente capítulo Pues ya Eh Perdón Joder Ya continuamos Voy a guardar aquí Y bueno gente Muchísimas gracias Por ver el vídeo Como siempre os digo Sed felices Un aprizo Y hasta Luequito Eres lerdo Lo sé